Respuesta de Grupo Modelo El mandatario habló sobre la respuesta de Grupo Modelo en torno a las acusaciones que él realizó. Ayer diciendo que Grupo Modelo buscó una devolución de miles de millones de pesos por IVA. La empresa respondió ante esto y aseguró que habían sido exaccionalistas. López Obrador reiteró lo dicho por Grupo Modelo. Todos los servidores públicos van a hacer su declaración de bienes. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina reiterando que todos los servidores públicos realizarán su declaración de bienes. Reveló que hay quienes ya lo hicieron, mientras que otros lo harán durante el transcurso del día pues tiene hasta esta jornada para hacerlo. Más información flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!